¡Listo chicos! ¡Vamos a comenzar! Y comienza este encuentro de Singles Donde se enfrenta Master contra Aero Aero cambiando a su clásico Donkey Kong Albino Usando esta vez a la Bayo Sabrosa con el naranja Y Bowser haciendo de la suya desde la tercera cuerda Y le hace de todo a Bayo Bayo aprovechando esos combos destructores Master viendo la segura con los grabs Koopa sigue viva, sigue respirando Un poco más de combos Aguantando, perfecto, tal vez un grab hacia afuera Home Stage Viene el Edgar Se está intentando Parecía un Bucker, pero sin embargo no lo alcanza Se va Se va, Aero pierde el primer stock lamentablemente Y Master aprovechando el momentum Haciendo un poco más de daño Con este OP Bien, bien aterrizado en la plataforma Bucker Wow Viene los combos de Bayo Se va Excelente Master aguantando, no haciendo el down air Exponiéndose a ser castigado por Bayo Muy bien Ah, venía el Pitch Time en la orilla Master aguantando perfectamente No cayendo en esa trampa Otra vez Daño seguro con OP Tiene un poco más de daño Listo, preparando el Koopa Uy Faltando el respeto con el Centón Pero no fue necesario Se salvó de este Pitch Time Aquí la tensión, la tensión Solo un grab puede acabar este set Lo tomó Koopa Wow Wendy Eye de Aero Se zafa Otro grab off stage Wow, del otro lado Hubiera creído que le iba a lanzar del lado izquierdo La bruja aterriza en el stage Oh, se va ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? El ganador es Bowser Final Donkey Kong Three, two, one, go Muy bien, reanudamos el juego De Master contra Aero Oh, aparece el Simio Alvino El Simio Alvino jugando voleibol ahí Con cabecitas Composer ¿Le quería pasar al respeto? No Se fue a la figura con un poco más de daño Tercera cuerda Azotón en la plataforma Y este está bastante parejo Bastante parejo Esto es una pelea mental Y la gana Aero Por un pequeño instante Me sirve este Este es el otro alvino Totalmente cargado Uy Piditos paqueros que iban Castiga el landing de Aero Parecía que para el Shilbrek Se va con este tip de Bowser El público apoyando Apoyando a Master Este Bowser no Lo está castigando bastante Wow Se va a cachar Este landing con un grab Otro grab Castigo 44% 57% Desde la tercera cuerda Suicidio No Wow Se está exponiendo bastante ¿Puede ser castigado ahí? No Aún no Excelente Aero solo necesita Un descuido de Master Para completar el set Por supuesto que regresa Upstage ¿Dicto? No Está bastante gordo ¿Kupa? No 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 Quiso ser el mix-up Hubiamos creído Si iba a ser Kupa ¿Douncy? Wow Master Concreta este juego Vamos a hacer esta parte Y vaya que ha evolucionado bastante Su juego con Bowser Lo hemos visto crecer Desde que llegó aquí a LSA Comenzando Con un Bowser bastante básico Que se exponía demasiado Sin embargo Ahora Va más seguro Concretando un poco más Estos combos Daño seguro Con Upbeat Y bueno Esto le da más confianza Para seguir enfrentándose A oponentes más fuertes En el torneo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.